Descubre cómo desarrollar un proceso de selección de primer nivel en el curso Técnicas de Reclutamiento y Selección de Personas en el Área de los Recursos Humanos, junto al psicólogo Melvin Anabalón. Hoy día el mercado del trabajo, particularmente el mercado de los recursos humanos, se ha masificado, pero más bien se ha complejizado y se requiere cada vez perfiles mucho más precisos, mucho más técnicos y por lo tanto los procesos de reclutar y seleccionar personas también tienen que mutar a ese proceso mucho más técnico, más riguroso, más preciso. Asegura tu participación inscribiéndote en nuestro sitio web.